Hola a todos, en vídeos anteriores hablábamos de la versión del Checker 3.0 para comprobar tomas de enchufe para determinar si tenemos red en el enchufe, dónde está la fase y dónde está el neutro descubríamos en el mismo, bueno aquí vemos el esquema, lo tenéis ya digo en vídeos anteriores abajo del vídeo os pongo los links pues nada, veíamos el problemilla de que el aparato cuando no teníamos neutro tenía un problema que iluminaba los tres diodos por ejemplo, en este caso, vamos a iluminar un poco más de cerca en este caso por ejemplo, tenemos red en el enchufe por lo tanto el diodo central está iluminado tenemos la fase en el lado derecho, por eso está iluminado el LED y el neutro en el lado izquierdo si cortamos la fase, se apaga todo completamente, como era la normal si cortamos en la toma de tierra no tenemos referencia por lo tanto no podemos determinar dónde está la fase o el neutro tal como vemos, pero si en la toma de enchufe el que nos fallaba era el neutro tal como veis, tenemos fase, tenemos toma de tierra, pero no tenemos neutro se nos iluminan los tres diodos LED pues para eso lo que he hecho es sacar una revisión el checker 3.1 que mejora la revisión anterior ahora lo veremos pero, ya digo, dicho comprobador tiene una serie de modificaciones del antiguo que sería con un diodo alimentando directamente el diodo LED lo que hacemos es sustituir dicho diodo por un condensador y aumentar el valor de la resistencia R3 de todas maneras bueno, los componentes también cambian el valor del diodo LED, por ejemplo el azul ya no nos sirve ya que, colocando un condensador la polarización del circuito cambia los diodos originales de los laterales, los naranjas los podemos seguir utilizando tal como teníamos pero, al incluir un condensador de 22 nanofaradios o 47 nanofaradios o 5,6 como es el que yo tengo conectado ahora el diodo LED azul tenemos que sustituirlo porque si no, el mismo se quema en el momento de que hacemos la prueba de cortar el neutro en nuestra parte del enchufe tenemos una serie de enchufes por ejemplo que tengan el neutro cortado el diodo LED con las diferentes pruebas se nos acabará quemando se acabará averiando y no iluminará he realizado diferentes pruebas por eso veis que tengo todo el montaje aquí despanzurrado con cables provisionales y demás he montado un nuevo circuito checker para realizar las pruebas y los diodos que son más adecuados que es el cometido real de este vídeo ya que el checker la versión mejorada la vais a ver en otro vídeo pues, los diodos más adecuados son el naranja para utilizar para el indicador central para el indicador en lugar de el azul que teníamos ya digo los más adecuados que tenéis que usar son el naranja el amarillo pero ilumina poco el azul normal no os lo aconsejo porque se acaba quemando tal como pasa con estos el verde de alta luminosidad tampoco es adecuado porque también se quema y el verde normal casi no ilumina por lo tanto de los diodos que podamos tener el amarillo puede ser adecuado el naranja puede ser adecuado el verde de alta luminosidad no os lo aconsejo el de luminosidad normal casi no ilumina los dos azules de alta y luminosidad normal se acaban quemando y el rojo es bastante adecuado tanto el de alta luminosidad como el normal que son los que yo tengo aquí colocados he realizado diferentes pruebas este sería el detector de presencia de tensión cortamos para hacer las pruebas y ya digo el mismo nos funciona adecuadamente el naranja puede ser el adecuado y los rojos ya dedicaré otro vídeo a que veáis tanto la caja de pruebas que he realizado como el checker 3.1 veáis la versión mejorada como se puede montar y nada espero que este vídeo complementario del checker 3.1 pueda ser de utilidad cometido del vídeo que tengamos claro que no todos los diodos nos pueden valer para el montaje podemos encontrar los diodos tanto que se quemen como que no den luz que no sean necesitados por el circuito por lo tanto mi consejo es que realicéis pruebas veáis cuál es el diodo más adecuado y una vez localizado los más adecuados que tengáis montéis el circuito con dichos diodos pues nada un saludo para todos